Cumpliendo en tiempo y forma los acuerdos entre la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la institución, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández encabezó la ceremonia de entrega de estímulos económicos a hijos de profesores como reconocimiento a su aprovechamiento escolar. Se entregaron estímulos a 91 alumnos de licenciatura y a 12 estudiantes de bachillerato de las facultades unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT de las zonas norte, centro y sur del estado. Con la entrega de estos beneficios, el rector da cumplimiento a un importante acuerdo establecido con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos para incentivar y reconocer la dedicación de los hijos del personal docente sindicalizado, que mantienen un promedio de 9 o superior en sus estudios. El estímulo económico que reciben es un logro que se ha fortalecido a través de la gestión y acciones extraordinarias canalizadas fuera de los programas institucionales de apoyo a los alumnos, expresó el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco. Destacó que es el resultado del diálogo del sindicato y las buenas disposiciones del rector José Andrés Suárez Fernández para alcanzar la excelencia educativa y de forma indirecta contribuir en el apoyo de la economía familiar. En nombre de los alumnos, Gerardo Rodríguez Flores Mendiola, de la Licenciatura en Tecnologías, agradeció el apoyo de la administración rectoral y de sus familias por este reconocimiento. En la ceremonia que se realizó de manera simultánea en las sedes de la universidad en el estado, estuvieron el secretario de Administración, Víctor Hugo Guerra García, la secretaria académica, Rosa Isel Acosta González, y la secretaria de Gestión Escolar, Teresa de Jesús Guzmán Acuña, ante la asistencia de directores de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT.